Yo quisiera saber que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón es de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí Dí que te he hecho Dime por qué, por qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ay, negra, ven y ven con de mí Y dime qué has hecho Y yo te doy sin que te he hecho Y yo te doy sin que te he hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!